¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. ¿Qué es eso? A ver si esta un saludo Es un saludo ¿Cierto? Ahora ya se despejando Ahora ya se despejando Aquí ya se despejando Por el momento que se despejando Ahora ya se despejando Ahora ya se despejando Ahora ya se despejando Aquí ya se despejando ¿No? No, 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 no. ¿No, no, no? No, 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 no. No, 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 no. Por lo que no me haitamos en el video. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Vas a conocer el nombre? ¿Se tiene que ver el nombre? Mucho nombre es Antonio. irgendwann es Antonio. Si no está en Brilliant. Si no está en Zoom, no está en Zoom te lo que es la de Zoom. Pero es un día que te dice que no está en Zoom. Haa. Vale. Es una reunión que es un aprendizaje muy difícil. Es un aprendizaje por el tipo de jeanetic de problemas. Esta es un aprendizaje más en muyと思います. No, 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 no. No, 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 no.